La lectura del informe presidencial a la mitad del camino que se dio ayer ante un muy reducido auditorio en Palacio Nacional y en medio de la bruma que generó la renuncia no renunciada de Julio Scherer, al margen de los escenarios comunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador dicta en sus mañaneras, el mandatario presumió siete récords económicos y financieros con dedicatoria para los tecnócratas. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. No he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Sin embargo, entre los siete récords históricos existen algunos endosables, sí, a la cuarta transformación, pero otros que sucederían con o sin las decisiones del gobierno. Analicemos. Récord histórico en remesas. Es absurdo que un indicador que no depende de las acciones del gobierno sea puesto como un logro de la administración. El modelo de presumir la llamada exportación de la miseria mexicana a Estados Unidos comenzó con Vicente Fox y no es distinto hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2020, los envíos que hicieron los compatriotas que trabajan en el extranjero alcanzaron los 40.600 millones de dólares. A como van los indicadores, este año serán 48.000 millones de dólares. Esto significa un incremento del 18% en solo un año. Se alcanzarán unos 10 millones de envíos con saldo promedio de 390 dólares cada uno. ¿Qué política pública logró ese incremento? ¿Mandar más desempleados mexicanos a trabajar al otro lado del río Bravo? ¿Enviar saldos de los cheques otorgados por el gobierno norteamericano a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos? Récord histórico en inversión extranjera. En medio de la pandemia, México escaló cinco lugares en la inversión extranjera directa, logrando instalarse entre los 10 países más atractivos solo por debajo de Estados Unidos, China, Hong Kong, Singapur, India, Luxemburgo, Alemania e Irlanda. En 2019, se captaron 34.100 millones de dólares que por la pandemia se redujeron en 2020 a 29.100 millones. Pero en el primer semestre del 2021, la inversión extranjera en México ya alcanzó los 18.433 millones de dólares. Es un efecto creado por la locomotora de la reactivación norteamericana tras la pandemia. Récord histórico en el aumento al salario mínimo. Aquí sí hay que reconocer que en lo que va del gobierno de la cuarta transformación, el incremento al salario mínimo es de 44% en términos reales, algo que no sucedía en 30 años. Un gran logro sin duda. Hoy, el salario mínimo diario es de 141 pesos con 70 centavos, lo que equivale a unos 4.300 pesos mensuales. Como lo dijo el presidente en su informe, con el salario mínimo del 2018, se podían comprar 5.8 kilogramos de tortillas y ahora alcanza para 7.7 kilogramos. Récord histórico de no devaluación del peso. La cifra es engañosa, considerando que el acumulado de remesas e inversión extranjera crea una abundancia en la oferta de dólares. Pero sobre todo, el peso se mantiene estable porque frente a sus socios comerciales, México tiene una tasa de interés de 4.50% que contrasta con el 0.25% en Canadá y de 0 a 0.25% que se paga en Estados Unidos. El arribo de esos capitales, que ante la menor inestabilidad pueden regresar o mudarse de país, propicia hoy que se eleve la oferta de dólares. Récord histórico en no incremento de deuda. Si hay un renglón con mérito endosable a la disciplina fiscal del gobierno de la Cuarta Transformación, es el de la deuda externa. De diciembre del 2018 a marzo del 2021, el aumento de la deuda en el gobierno López Obradorista fue de 10.96%, muy por debajo del incremento en periodos similares de sus antecesores. Con Enrique Peña Nieto, el incremento en la primera mitad del gobierno fue de 27.65%, mientras que con Felipe Calderón fue de un 77.67%. La urticarial que tiene el presidente López Obrador a contraer deuda, negándose a elevar el déficit fiscal durante la crisis financiera generada por la pandemia, sin duda contribuyó a que México sea uno de los países mejor librados en este indicador macroeconómico. Récord histórico en el aumento del índice de la Bolsa Mexicana de Valores. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores es un reflejo de lo que sucede en las bolsas norteamericanas, y eso sucede sin la intervención del gobierno en turno. Mientras que en nuestro país el índice bursátil registra un crecimiento del 28%, el Nasdaq se incrementó en 29.5%, el Standard & Poor's 29.1% y el Dow Jones un 24.3%. Muy parejas todas las bolsas. Récord histórico en las reservas del Banco de México. A finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, las reservas de Banxico registraban los 173.775 millones de dólares, y en lo que va del gobierno del presidente López Obrador, ya alcanzaron los 205.391 millones de dólares, un significativo aumento del 18%. Sin duda un elemento de estabilidad endosable a los superávits por remesas e inversión extranjera que superan las salidas de capital. Quizás por eso el presidente López Obrador no escondió su vena melancólica en la lectura del documento de la mitad del camino. Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Por la tarde, y al menos temporalmente, se disipó la bruma generada en torno a la presunta salida de Julio Scherer del gabinete. El vocero Jesús Ramírez acusó a rumores en los medios y las redes sociales la noticia que oficialmente fue desechada. El asesor jurídico de la presidencia no solo asistió al informe, continúa despachando como el poderoso asesor que es.